Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Antes de comenzar con el vídeo y sin querer parecer pesado, tengo que daros una gran noticia. Y es que gracias a mi asociación con LuffyShop voy a realizar el primer concurso del canal. Gracias a todo vuestro apoyo, ahora encima podréis ganar regalos y artículos de la tienda de forma totalmente gratuita. Estáis viendo en pantalla las tres camisetas que estaremos sorteando. Mi preferida personalmente es la primera. Para participar en el concurso tan solo tienes que hacer estas tres cosas. La primera dejar un like en este vídeo y en mi vídeo anterior, el de buen usuario, mala fruta. Y también suscribirte a mi canal. Es un requisito fundamental, pues si no estáis suscritos y habéis dejado los likes y aún así os toca ganar el sorteo, se pasará el premio a otra persona que sí que cumpla con todos los requisitos Nakamas. El segundo requisito es que aquí abajo en los comentarios tienes que dejar una broma de One Piece. No hace falta que sea la broma más graciosa del mundo, tan solo tratar con humor algo del universo de One Piece, una pequeña broma. Por último, en el mismo comentario de la broma, tenéis que dejar escrito qué camiseta queréis si ganáis el concurso. Basta con poner camiseta 2.2 y un 1, o camiseta 2, camiseta 3, para saber cuál queréis que os enviemos. Como veis es muy fácil Nakamas y estoy muy contento de poder hacer concursos en el canal con vosotros. Además, si no queréis esperar para haceros con algún producto de One Piece, ya sabéis que podéis entrar en LuffyShop con el enlace de la descripción y disfrutar automáticamente al terminar el pedido de un 30% de descuento en todo el pedido. Aprovechad Nakamas. Y ahora sí que sí, comencemos con el vídeo. Nakamas, me habéis pedido este vídeo en muchas ocasiones, y dejadme deciros que es una idea interesantísima, por lo que es muy probable que si apoyáis este vídeo traigan muchas partes, pues podríamos crear miles de combinaciones de Akuma no Mi. No me voy a enrollar mucho porque el concurso ya ha ocupado parte del vídeo, pero si con una sola Akuma no Mi hay personajes que son tremendamente poderosos y capaces de cualquier cosa, imaginad cómo sería One Piece si todas las personas pudiesen comer dos Akuma no Mi y combinar sus poderes. Sería una auténtica locura, y da para crear muchísimos conceptos interesantes, por lo que hoy os traigo algunas ideas que se me han ocurrido. Comencemos. Quería empezar por este concepto tan tan interesante Nakamas, el fuego y el hielo. Dos elementos totalmente contrapuestos que parecen destinados a estar enfrentados. La idea de unir estas dos Akuma no Mi viene suscitada en parte por un personaje de un Soner muy famoso y reciente, el cual no nombraré y os dejaré adivinar. El poder de este personaje le permite combinar el ardiente fuego con el gelido hielo, y crear ataques que son una completa locura. Además de gustarme esta idea, porque aunque sean contrapartes, ya las he visto en una serie, y sé que quedan muy bien, me parece muy muy interesante la idea de combinar dos Akuma no Mi tipo logia, por lo que es posible que veáis más ejemplos como este en el vídeo, Nakamas. Pues las opciones son varias, y los resultados espectaculares. La mera mera no Mi, que fue consumida por Ace, y más tarde por Sabo, es la logia del fuego, y permite a su usuario transformarse en fuego, generarlo y manipularlo. Es una de las Akuma no Mi más famosas de la serie, ya sea porque fue consumida por los hermanos de Luffy, y por tratarse del fuego, elemento protagónico en numerosos animes. Y por otra parte la IEI eno Mi, consumida por el exalmirante Aokiji, la logia del hielo, la cual permite a su usuario transformarse en ese elemento, generarlo y manipularlo. Un Akuma no Mi que también atrae muchísimo a los fans de One Piece, y se ha visto que puede llegar a ser poderosísima. Se cree que estas dos frutas del diablo son de las más poderosas de la serie, aunque no se haya visto muchísimo de ellas. Pero es que son el fuego y el hielo, no pueden defraudar como poderes en ninguna historia, sea un anime, un manga, una serie, lo que sea. Un personaje de One Piece que combinase estos dos poderes podría ser una auténtica bestia, muy muy poderosa Nakamas. Y si ya sabéis de qué personaje de otro sonen hablaba antes, sabréis que queda muy bonito visualmente este poder combinado, por lo que sería un auténtico placer verlo en One Piece. Otra combinación de dos Akuma no Mi y Logia que nos dejaría todo sin palabras. La Yami Yami, Akuma no Mi y Logia, que permite a su usuario crear y manipular oscuridad. Como todos sabréis, esta fruta fue codiciada por muchos años y finalmente consumida por Kuruhige. Y la Pika Pika no Mi, Akuma no Mi y Logia consumida por el almirante Kizaru, la cual le permite generar, manipular y convertirse en luz. Otra combinación entre dos Akuma no Mi contrapuestas totalmente que sería mortal para sus adversarios. Por un lado la oscuridad, y por otro la luz. Ni siquiera sabemos qué podría resultar de una unión así. Lo que podemos entrever es que sin duda podría ser una de las combinaciones más poderosas de Akuma no Mi, pues sus dos componentes son altamente peligrosos, y son dos frutas de las que tampoco hemos visto todo su poder completo aún. Tan solo con haber visto poco de ellas, podemos asegurar que tienen un potencial ilimitado, y un montón de singularidades que las harán brillar y opacar a otras Akuma no Mi. La Yami Yami es tan singular que es extraño unirla con otra, y además es muy misteriosa. Pero creo que unirla con su contraparte, y imaginar entre todos qué pasaría, es algo muy interesante. Además, podríamos especular sobre si el cuerpo del usuario sería intangible o no, ya que aunque la Yami Yami sea Logia, Kurohiko es tangible y puede recibir golpes físicos, no como el resto de usuarios del tipo Logia, por lo que combinándolo con la luz, quizás podría esquivar esos ataques y ser invulnerable, quién sabe. Incluso podría ser un usuario que se mueve a la velocidad de la luz, absorbiendo todo a su paso con el poder de la oscuridad. Hay tantas posibilidades que para hacerlo más divertido, vosotros mismos tenéis que usar vuestra imaginación mientras veis el vídeo Nakamas. Sería una pasada. Es una gran idea también unir a Kumo no Mi que pueden aportar a sus usuarios fortalezas para sus debilidades. Con esto no quiero menospreciar a una Kumo no Mi ni a la otra, pero me gustaría un usuario que contara con los poderes de la Ope Ope no Mi y la Vara Vara no Mi, ya que son dos frutas que se comentan mucho en el fandom, sobre si tienen relación, qué pasaría si los poderes de la Ope Ope se usan en un usuario de la Vara Vara, estas especulaciones hacen interesante la unión entre ellas. En primer lugar, la Ope Ope es una paramecia algo compleja, que fue consumida por el famoso Trafagar Law. Esa fruta le permite al usuario crear espacios, o room, en los que es capaz de manipular todo a su antojo. Normalmente hemos visto que su uso básico sería cambiar las posiciones en el espacio de cuerpos dentro de esas room, o desmembrar enemigos. Esto en pocas palabras, pues sabemos que la Ope Ope es capaz de mil cosas. Por otra parte tenemos la Vara Vara, la segunda Kumo no Mi que apareció en la serie, y la cual fue consumida por Vag y el payaso. Esta paramecia permite al usuario dividir su cuerpo en pedazos, haciéndole inmune a los cortes. Imagino que les habréis hecho una idea de por qué las combino, y de por qué los fans suelen hablar de ellas. La Ope Ope puede hacer a sus enemigos lo que el usuario de la Vara Vara hace por sí solo, dividir su cuerpo en partes. Pero sería muy interesante que el usuario de la Ope Ope, el cual hemos visto que se fatiga mucho al utilizar su fruta, y quede en una posición de desventaja entonces, pudiese dividir su cuerpo y protegerse así de los peligros mientras se recupera, sin necesidad alguna de estar dentro de una room. Si Lo se fatigase con la Ope Ope y necesitase recargar sus energías por un momento, podría utilizar su espada para enfrentar al enemigo, y si recibe algún corte, ni lo sentirá, pues será invulnerable a los cortes gracias a la Vara Vara, además de pudiendo esquivar muchos golpes. Suena un poco raro, pero creo que en ese caso la Vara Vara ayudaría mucho al usuario de la Ope Ope, para que no se vea tan indefenso, fortaleciéndolo en los momentos de flaqueza. ¿Qué pensáis Nakamas? ¿Una buena combinación? Bueno Nakamas, ya habéis visto como unía a dos Logia, y como unía a dos Akumo no Mi para cubrir sus debilidades. Pues ahora haremos las dos cosas a la vez. La Sunasuna no Mi es la Akumo no Mi y Logia consumida por Crocodile, la cual, como ya sabéis, permite a su usuario transformarse, generar y manipular arena. Sobre esta fruta se ha hablado en multitud de ocasiones, pues se dice que Crocodile era un gran usuario de ella, que incluso pudo mostrarnos el despertar prontamente en la serie. Luego tenemos la Numa Numa no Mi, que puede que incluso por nombre no suene mucho. Y es normal, pues no se le ha dado mucha atención en la serie de momento, incluso siendo una Logia. Fue consumida por Karibou, y le permite transformarse en un pantano sin fondo que pueda absorber casi cualquier cosa. No vimos mucho el Akumo no Mi porque Karibou tampoco ha gozado un gran protagonismo en One Piece. Sin embargo es una Logia, por lo que nunca se sabe si puede mostrar habilidades nuevas en un futuro. El tema es la debilidad de la Sunasuna, y es que pese a ser intangible a priori, si el usuario de esta es golpeado por algo mojado, ya sea agua, sangre, etc., sí que recibirá el golpe, dejando de ser totalmente intangible y volviéndose vulnerable. Uniendo estas dos Akumo no Mi, que en cierto sentido se parecen, podemos lograr una Sunasuna mejorada, con todas sus habilidades tan poderosas intactas, pero con la posibilidad además de transformarse en un pantano o barro, manteniéndose intangible en todo momento, y gozando de mayor defensa, además de ocupar las habilidades del pantano. Es una idea un poco rara, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho Nakamas. La Pika Pika no Mi es tan impresionante, que debe de aparecer más de una sola vez en el vídeo, y quién sabe si llegará a aparecer más en otros vídeos, ya hemos explicado cómo funciona esa fruta del diablo. La Kage Kage no Mi, aunque puede parecerse la Yami Yami no Mi, no es lo mismo, por lo que podemos crear una combinación única y genuina. La Kage Kage no Mi, es una paramecia que fue consumida en la historia por Gekko Moria. Esta fruta le permite a Moria, en pocas palabras, manifestar y controlar sombras, así como otorgarles una forma tangible y física. Esta fruta parecía muy interesante, y Moria pudo sacarle bastante provecho en mi saga favorita, Thriller Bark, aunque quizás podríamos haber visto mucho más de sus habilidades, y la fruta D para mucho más. Creo que su combinación con la Pika Pika no Mi la fortalecería al máximo, pues para que haya sombras es necesaria luz, y si el usuario de estas dos Akuma no Mi a la vez fuese ingenioso y hábil, estaríamos ante un personaje muy poderoso, que puede irradiar luz a voluntad para utilizar las sombras a su gusto, desplegando todo su poder. Puede que esta combinación sea incluso más interesante que con la Yami Yami, porque cosas de este tipo quedarían muy guay. Además, se me ocurre que las personas que en One Piece no tenían sombra, desaparecían al estar expuestas al sol. Quizás podría lograrse que el usuario de la Pika Pika no Mi irradió una luz capaz de hacer desaparecer a sus rivales. Imaginad por un momento, por ejemplo a Kizaru con estas dos frutas, moviéndose a la velocidad de la luz para robar las sombras de sus rivales, y cuando se haya hecho con ellas, iluminar el campo de batalla y hacer desaparecer a todos sus enemigos. Suena incluso siniestro que pudiese eliminarlos tan rápido. Como ya he dicho, sería una combinación genial. Pensadlo, Nakamas. Por último, quería dejar este flanco abierto como ejemplo final. La Neko Neko no Mi modelo Leopardo, la Komono Mi que fue consumida por Rob Luchi, es una de las mejores Zoan que ha aparecido hasta ahora en la serie, aunque las que están por aparecer en un futuro pueden ser una locura. Por eso, creo que hacer una combinación entre cualquier Zoan y una Logia puede ser algo increíble, aunque el resultado de algunas de estas combinaciones parezcan Pokémon directamente. Por ejemplo, la Neko Neko modelo Leopardo con la Goro Goro no Mi de Enel, Logia de Electricidad. Un Leopardo que utilice el poder de la electricidad para lanzar rayos, tal y como el dios Enel lo hacía, podría molar mucho, tanto visualmente como a razones de fuerza. Además, podría utilizar los poderes Logia en todas sus fases, humana, híbrida y animal. Este tan solo es un ejemplo de tantos, pues cualquier Zoan con un elemento Logia molaría muchísimo, por lo que en próximos vídeos es posible que veamos conceptos de este tipo. La Zoan del Fénix, la del Mammoth, la de X-Drake... Imaginadlas añadiendoles aún más poder. Una locura. Volviendo a Electabuzz, digo, al Leopardo Eléctrico, me parece un concepto interesante, que podría haber hecho ver a Rob Lucci mucho más poderoso. Aunque quizás eso ya hará pasarse. O no, quizás así Luffy no habría recibido tanta paliza. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y si es así dejéis un buen like y os suscribáis. Recordad ver de nuevo el principio del vídeo con las bases del concurso para poder participar. Y tenéis en la descripción mi enlace a LuffyShop con el 30% de descuento ya aplicado, para que todo sea más fácil. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nakama. Un saludo Nakama.